Ella sabe lo que yo quiero ya Se quita la ropa demasiado y lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Y dale, ponte, rompe Tú mameses frontis Tú me dices, mamá, si tú quieres Y dale, ponte, rompe Tú mameses frontis Tú me dices, mamá, si tú quieres Que la cola azul abajo y duro fuerte le doy La beso lo toco rápido y dígame Que yo soy Que la cojo, la subo, la bajo Y duro fuerte le doy La besa, la toco rápido Y dígame que yo soy Su cuerpo me llama Me le quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Oh, oh, oh A mí me gusta cuando ella me besa bien Y yo la pego duro contra la pared A mí me gusta cuando ella me besa bien Y yo la pego duro contra la pared Mami, mami, tu cuerpo Vete bien muerto Rápido, lento Le doy bien violento Mami, tu cuerpo Vete bien muerto Rápido, lento Le doy bien violento Ella sabe Lo que yo quiero ya Se quita la ropa de espacio lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Oh, 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 oh Guadaluco, the most powerful rookie. Seguimos teniendo el control, comandando la carretera. No mire pa' acá, esto es zona restringida. Warnie, nosotros tenemos el control, el cartel. Gelo, hay pauta.